Bueno mis chicas, para nuestro último reto de crecimiento vamos a poner medio vaso con agua, agregamos 8 clavos de olor, que son súper buenos para estimular nuestro crecimiento, vamos a agregar una buena porción de cola de caballo, yo le voy a poner como un puñadito y finalmente vamos a poner unos trucitos de jengibre, realmente no necesitas muchísimo, sino solamente un trocito pequeño ya que el jengibre es muy fuerte, vamos a poner a fuego bajo y lo dejamos hervir por 5 minutos. Ok peluditas, ya tenemos aquí nuestro tónico o infusión crece pelo, vamos a envasarlo aquí súper bien en nuestro frasquito, el olor de esta infusión es muy rica, huele a clavos de olor, es muy fuerte, además es súper potente para el crecimiento de nuestro cabello, esta es la última receta de nuestro reto, vamos a aplicarlo y vamos también hablando del producto. Ahora mis chicas, vamos a hacer la aplicación de nuestro tónico, en este reto hicimos algunos tónicos que nos va a servir muchísimo, no solamente para que nos enfoquemos en uno, sino que también me parece importante que tengamos otras alternativas, por si algunas chicas no tienen todos los ingredientes. Bueno, vamos a hacer la aplicación, como les venía diciendo, los clavos de olor son fenomenales, espectaculares para nuestro crecimiento, combinado con el jengibre es increíble, que ustedes ya saben que lo amo muchísimo para aplicar en todas mis mascarillas y tratamientos para un crecimiento acelerado. Y pues finalmente la cola de caballo, aparte de estimular el crecimiento, también nos va a ayudar muchísimo para evitar las canas primaturas, para que nuestro cuero cabelludo se fortalezca a esa raíz y no se caiga tan fácil el cabello, pues a muchas chicas se les está cayendo muchísimo, así que también este tónico les va a servir para la caída. Y bueno, pues la idea también es tomar la media hora de nuestro cabello, después de que me lo lave súper bien, para ver cuánto fue el resultado en un mes. Si ustedes no obtuvieron ya inmediatamente ese largo, no se preocupen, es un proceso que vamos a hacer, porque vamos a seguir haciendo todos estos retos insistentemente hasta que todas tengamos ese resultado, porque esa es mi meta. Así que no crea que vamos a dejar aquí, voy a ser súper juiciosa, porque también les voy a traer muchísimos tips para que tengan ese cabello divino, que no les vaya a crecer con esas puntas abiertas, con ese largo quemado, horquillado, sino que tengan el cabello súper parejito en todos los sentidos. Pues recuerden que la verdad no estoy de acuerdo en que tú tengas ese cabello muy largo, pero estéticamente no se vea bien. Yo quiero que tu cabello tenga un color bonito, ese cabello sea natural o que tengas tintura, pero que lo luzcas bonito. También me gustaría muchísimo verlos con ese brillo radiante, me gustaría verlos suaves, manejables, en fin, que lo tengan súper sano. Este tónico también lo pueden aplicar en la noche, se necesita en cuague, así que si ustedes quieren dejarlo por más tiempo, pueden aplicarlo desde la noche anterior, antes de hacer el lavado y enjuagar normal, pero enjuáguenlo, chicas. Bueno, mis hermosas peluditas, voy a dejar actuar este producto por 30 minutos en mi cuero cabelludo y voy a guardar este plástico que me queda en la nevera para seguirlo aplicando. Sean muy, muy constantes, las cosas realmente se necesitan de disciplina. El día de hoy vamos a culminar ya este reto, pero ustedes pueden repetirlo el siguiente mes para que puedan obtener ese cabello súper largo. Se vienen unos videos espectaculares, increíbles, chicas, así que estén conectadas a este canal, de verdad, activen esa campanita de notificación y así van a estar al tanto de todo el contenido que les voy a subir, entonces me gustaría mucho que estén súper activas para que podamos obtener todo ese resultado juntas. Bueno, nos vemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!